Chicos, bienvenidos al cuarto episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos aquí, a las puertas del Monte Moon, donde vamos a tener muchos combates en el día de hoy Y donde vamos a ver en combate a Cerviño, nuestro nuevo Trapinch, la nueva incorporación del equipo, ha habido más fichajes, pero este es especial Trapinch evoluciona a nivel 35 a Vibrava, 45 a Flygon, y Flygon es lo que es, es lo que es, Flygon es una locura Tiene habilidad de ventosas, que lo he comprobado, es una tontería, simplemente es para que si te hacen rugido no te echen del combate Rugido y ataques de estos que te echan del combate, pues no me echan del combate, bueno Es una tontería de habilidad, esperemos que consiga una más interesante próximamente Tiene magnitud, tiene bofeto al lado, tiene hueso palo y tiene el daño secreto También tenemos a Cerna, que es de Clefa, que era el Magikarp que nos vendían, fuego sagrado, golpe cabeza, excavar y beso amoroso, la verdad Ojo a ese de movimientos, evoluciona por amistad, así que habrá que darle cariño, para que tengamos ese Clefa Y tenemos a Carlos L, con Ascuas, Persecución, Brazo Pincho y Bola Neblina También muy interesante este Slugma, con entusiasmo Y Humo Blanco Vale, Humo Blanco hace que no te bajen las características Vale, dice ahí, evita que te bajen las características, vale, que he comprobado para que servía esa habilidad Y nada, con todo esto chicos, nos vamos al Monte Moon Donde hoy tendremos bastantes combates Bastantes combates Lo único que hicimos fue atrapar al Pokémon de ruta, así que vamos a ir pillando objetos Como este Gas Venenoso MT Gas Venenoso ¿Quién puede aprenderlo? ¿Quién aprende Gas Venenoso? Carlos, él puede aprender Gas Venenoso, ¿qué le puedo quitar? Nada, me gusta el set que tiene Me gusta el set que tiene A Jordi sí se lo voy a enseñar, porque Jordi no tiene nada con lo que matar Creo que le voy a quitar el giro rápido Chupavidas, está interesante el chupavidas O le dejo giro rápido Venga, teniendo en cuenta que tengo la recuperación, le voy a quitar chupavidas Le voy a quitar chupavidas Y le vamos a dejar el giro rápido que sirve para quitar púas Eh, para liberarme de la restricción y tal Jut, jut Jut, jut, que con el sprite de esta generación parece shiny, tío No lo es, no lo es, eh Piedra hoja, no, piedra lunar Piedra lunar, piedra lunar, no piedra hoja, eh No piedra hoja Eh Quiero que nos escuchen el vídeo, me están pasando por ahí No sé si los bomberos o una ambulancia o algo Eh, vale Hola señor cazabichos En la cueva hay unos hombres muy sospechosos ¿Y tú qué? Yo no soy sospechoso Yo voy con el pecho ahí ha descubierto ¿Qué quieres? Cazabichos casi miro, casi miro titular, chicos Casi miro titular, metapod Vale, metapod Eh, falso tortazo A ver lo que le quita Anillo Igneo Bueno, espérate, a ver lo que me quita esto Vale, tiene un turno de recuperación Eh, me ha quitado 11 PS No me mata de otra Pero voy a hacer recuperación A ver ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Doble filo Creo que me van a quitar más que el anillo Igneo Casi lo mismo Vale, eh Y vamos a terminar con un giro rápido Ahí sí, lo matas, ¿no? Jordi Que si no me equivoco De los Pokémon que tenemos ahora mismo en el equipo Es el que antes evoluciona A nivel 20 lo hace Eh, próximo combate, chicos Es contra Gary Próximo combate es contra Gary Que está a nivel 18, eh Vale, antes de enfrentarnos a Misty Caterpie Eh, vamos a José Ángel Podría haber sacado también a A Carlos L Pero bueno, José Ángel lo del juego Y a K.R.M Tampoco vamos a perder aquí Muchísimo tiempo con estos combates Eh, vamos a cambiar Vamos con Cernak Ah, soy con Cerviño Vamos a ir con Cerviño Me apetece verlo un poquito en combate ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos Pues ya no veo a nadie No veo a nadie que venga para acá Y mira que me he recorrido Las rutas anteriores enteras, eh Chica Iris Tiene un Ibi Ibai No se pronuncia la pronunciación Es Ibai Es un poco así, eh No me lo estoy inventando No me lo estoy inventando Vale, vamos a meterle Una magnitud Beso dulce Me duerme No, me confunde, perdón Beso amoroso Es el que duerme ¿Te vas a golpear, Cerviño? ¿Te vas a golpear? ¿Te vas a golpear? ¿Te vas a golpear? No se va a golpear Magnitud 7 Vale, 7 está bien Podría ser mejor Pero no está mal No está mal No está mal No está mal Vale, y otra magnitud Oh, chicos Solgazanea Vale, no te confundas No te confundas No te confundas No se confunde Grande Cerviño Grande Cerviño Y magnitud 7 otra vez Vale Vale, las hay mejores Pero me vale para matar a este Ibi Vale, perfecto ¿He perdido? Sí, has perdido Venga Un poquito Un poquito de ritmo también Aquí a esto Vale, bajamos Sí, venga Vamos a aprovechar Bajamos ya por aquí Me están saliendo Pocos Pokémon, ¿eh? Trico ¿Qué dices? Me la estaba viendo venir Es que me la he visto venir Es que me la he visto venir Porque Cerviño es lento ¿Qué pasa? Hipercolmiño Le saco el doble de niveles Ya Gracias Vamos a cambiar al Pokémon de primeras Uno que sea rápido Por favor 12, 27, 25 Joder Tengo tres rapidísimos Y tres lentísimos Tengo tres rápidos Y tres bastante lentos Curioso Muy curioso Vamos a poner Nicolás Vale, vamos a poner a Nicolás ¡Ojo! Trico ¿En serio salía Trico aquí? Chicos Trico, tío Trico No falles No falles Joder Da una experiencia de mierda Lo había matado Por si acaso daba buena experiencia O algo Pero ya veo que no Vale Maril Los salvajes Los voy a pasar rápido Porque es que no tengo repelentes Y... Ah, sí, tengo repelentes Al llevarlo a Pokémon Se liberan del enamoramiento Solo puede usarse una vez Tengo ahí eso por si acaso Para un futuro Hola, señor del Team Rocket Voy a enfrentarme a ti, ¿no? Nosotros del Team Rocket Somos los bandidos Pokémon ¿Me estás amenazando? Me está amenazando Tres Pokémon, eh Cuidado Voltor Soy tipo volador, eh Vamos a ver el Voltor, eh Vamos a ver el Voltor, eh Lo mato de una, eh Ese Voltor es rápido, eh Voltor es bastante rápido Vamos a cambiar a Cerviño Vamos a cambiar a Cerviño Vaya a ser que tenga algo volador Sea más rápido Y la liemos No me apetece Banda a Trueno No es un ataque, pero... Para tocar los huevos, vale Guía de pago Vale, aguantamos bien Vale, ni tú Mételo a una alta Seis Pero es eléctrico Igual lo manda, ¿no? Tenemos muchísimo ataque Tenemos muchísimo ataque Cerviño es la hostia Cerviño, chicos Cerviño Viene para MVP, eh Casi al quince Smirgol Jeje ¿Recordáis a ese Smirgol Que no pude capturar Al inicio del juego? Pues quiero hacer acto de presencia aquí Nivel once Magnitud Viento y hielo ¿Qué hace el Smirgol con viento y hielo? Cerviño lo aguantas, eh Cerviño lo aguantas Cerviño, Cerviño lo aguantas Vale No me quita nada Me ha quitado poquísimo Me baja la velocidad Ya era más lento Magnitud ocho Uh, aquí metemos duro, eh Aquí metemos duro, eh Aquí metemos duro, eh Metemos durísimo Durísimo al Smirgol Al carré Nivel quince, vamos Vamos Bien, 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 bien Y le queda uno Que es Nidoran Que lo suyo sería Seguir con Cerviño Pero Cerviño Es lento Vamos a ir con Carlos Él que tiene la bola neblina ¿Vale? Vamos con Carlos Él que tiene la bola neblina Tipo psíquico Y así no arriesgamos a Cerviño Que está tocado Bola neblina Rayo confuso Qué poco me gusta eso, eh Nidoran Qué poco me gusta, eh Está confuso No te golpees, eh No te hieras No te hieras Bien Bien Bien, está hoy Está hoy que no se hiere ninguno ¿Lo matas? Lo matas Vale Pues ahí está Venga, al carrer Derrotamos a su lado Tintro Chao, chao, chao Lo he hecho fatal Sí, lo has hecho fatal, hijo Lo has hecho fatal Porque me has molestado Principalmente Vamos a salir del monte De la parte baja esta Y ahora aquí tenemos un científico, ¿verdad? Quería Pasar, coger el objeto Y después enfrentarme a él Se me ha colado Eh, ¿qué tienes tú, señor? Tiene dos Pokémon Super Necio Gustavo Venonat ¿Y yo con quién estoy? Estoy con Cerviño, ¿verdad? Ah, no, estoy con Nicolás Ah, bueno, Nicolás está a tope de vida No hay problema ¿Te venonat que es Bicho veneno? Creo que sí Voy a tirar de imagen Vale, quitamos más de la mitad de la vida Piquitoza venenosa No me envenenes Ja, 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 sí Sí, sí me envenena Maravilloso Bueno, ahora la imagen hace más daño Cuidado Cuidado, ahora la imagen hace el doble de daño A este le iba a matar igual Pero para el siguiente igual Yo Sigo 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 y te mato de una imagen Puede ser más rápido Casi seguro Que soy yo Veneo resta Nos deja Veinticinco Imagen Todo más rápido Cada una A ver Al estar quemado Paralizado O envenenado Potencia el ataque Potencia el ataque ¿No es el doble? Diría que es el doble Ha aguantado el Q-Bone Eh, bueno Imagen de nuevo Ya el Q-Bone Que se va al carrer Bueno Bueno, bueno, bueno Eh, vale Sí Si tú lo dices Pues así será Sí, ya está Escamadragón Madre mía Pero espérate 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 Escamadragón No es el objeto Espérate Escamadragón No es el objeto Para evolucionar A Sidra en Kindra ¿En serio? Flipo Flipo He encontrado el objeto Para evolucionar A Sidra en Kindra No me hace falta No me hace falta Vale Pero En caso de estar jugando El juego normal El objeto necesario Para evolucionarlo Es ese, tío Flipo Me parece increíble Hostias No me jodas No me jodas No me vengas A joder No tiene persecución Vale No tiene persecución No tiene nada raro No me vengas A joder No me vengas A joder No me vengas A joder Nivel 15 Y yo cojo Y no lo cambio De primeras Bueno, da igual Ya he salido Ya he salido Pero me la he jugado Me la he jugado un poco Vale Volvamos al Montemón Que falta Yo creo que hacía falta Curar un poquito Vale Vamos a poner de primeras Vamos a poner a Cernak Porque evoluciona por amistad Y bueno Pues hay que ir dándole Minutos Que pereza ¿En serio? Ataqueala Espérate Sonífero No puedes poner Un Pokémon lento De primeras No puedes No puedes No puedes poner Un poco más lento De primeras Porque no te deja Moir de los combates Y no tengo repelentes Todavía De verdad Que ganas tengo Que ganas tengo De comprar repelentes Que ganas tengo De comprar repelentes Gizao Vale Menos mal Que no me salió Gizao No por nada Es que no me parece Gran Pokémon No me parece Y esto es Un Anti-Derretir Potencia Movimientos de tipo hielo Que tengo ahora mismo Diría que Un total de cero Ah Está muy bien Está muy bien Tengo un total de cero Movimientos de tipo hielo Curso de esta cueva Llegarás a Ciudad Celeste Sí Eso intento Azuril Vamos a tener un pulso No he leído el Pokémon Cascú Me había parecido leer Cascú Wopper Tengo algo de tipo planta Brazo pincho Brazo pincho Pero cuidado Que Carlos Es débil al Wopper Tanto al agua Como al tierra Vamos más rápido Me sorprende Porque es bastante lento Este Pokémon Pero vale Ahí está ese Wopper Que cae de una Vamos por aquí arriba Tenemos otro objeto más Que es Bueno Esto es un Wineout Y esto es Una super poción Una super poción Vale Eso está muy bien Porque no tenía ninguna Estoy dibujando fósiles En las entrañas del Monte Boom A veces me ayuda Brocter No soy plateado Eh Bueno Eh Aquí no hay fósiles Hay más Más abajo Vale Vamos a poner a Cernak aquí Vamos a esperar a que la chica esta venga Y nos enfrentamos a ella Con Cernak A ver que Que tiene Hola que tal Chica Mirna Tiene dos Pokémon Es fiel Uh Este podría haber sido Nuestro inicial Pero no lo fue Agua y hielo Besa amorosa Fuego rápidos Uy 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 chicos Eh Le podemos meter aquí Le podemos meter un fuego sagrado Vamos a un fuego sagrado A ver cuánto le quita esto Es neutro No le quita demasiado Golpe cabeza A ver si le quita más Crítico No tengo claro que le quita más Me queda ahí la duda Me queda la duda Snowball Eh Beso amoroso Ah Golpe cabeza Cuidado a ver Cuidado Beso amoroso Vale ahora si Perfecto Golpe cabeza Bueno Pero bueno Fernak Pero bueno Pero que ha pasado aquí Esos dos críticos de golpe cabeza seguidos Pero bueno No 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 Vale 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 Oye Yo no voy a ser el que se queje Vale Eh De primeras un poco más rápido por favor Un poco más que me permita huir de los combates Vamos para abajo Vamos para abajo Y aquí tenemos Bueno eso que tenemos Que es MT14 Garra brutal Esto es tipo normal ¿Verdad? Si no me equivoco 75-95 Puede bajar la defensa No está mal eh No está mal eh Jordi puede aprenderlo No está mal eh Chicos No está mal eh Bueno giro rápido Ha llegado el momento de irse Ojo que es un ataque Tipo normal Bastante potente eh Y vamos a mirar Eh no Para Cerviño no Eh para Cerna Para Cerna Hay que quitarle el golpe cabeza Eh Es que ese 5 que le he quitado de precisión No sé si me renta Nah Vamos a dejarle el golpe cabeza Vamos a Vamos a dejarlo como estaba Vale 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 Pero Pero Cuidado eh Cuidado que tiene buen ambiente Y la recuperación ¿Qué? Porque el fuego sagrado No mete una mierda Es que de verdad No entiendo nada con este Pokémon Tío No entiendo nada con este Pokémon Si este Pokémon tiene más ataque especial Que físico ¿No? Ah no Pues no sé por qué pensaba yo que sí Pues no sé por qué pensaba yo que sí Pues me he colado Pues igual hay que ponerle la recuperación eh Igual hay que ponerle la recuperación Igual hay que ponerle la recuperación Y quitarle El fuego sagrado Es que el fuego sagrado Lo estamos haciendo Tiene 100 de potencia Y no le estoy quitando nada A los Pokémon Es que no me está convenciendo No me está convenciendo el fuego sagrado Vale Eh Pasando del Lediva Y ahí tenemos uno del Team Rocket Eh Vamos a combatir con él Eh Vamos a poner al Carlos el de primeras Tío Carlos el Lo vamos probando un poquito también Nuestro trabajo aquí es muy importante Lárgate en Klenke ¿Cuál es el trabajo del Team Rocket aquí en el Montego? Robar los fósiles ¿No? Creo que es ese ¿No? Creo que es el objetivo del Team Rocket aquí Nosotros Bueno todo De tipo normal Eh Vamos con Vamos con las cosas Las cosas tiene esta a favor No sé si es el mejor ataque Pero Pero a ver Si quema sí Si quema es el mejor ataque que tiene Luz Lunar Esto es pura ¿No? No te vayas a poner ahora Tampoco muy pesado aquí Yo Tovepi Bola Neblina Creo que tiene Bastante más potencia Bastante más potencia Por favor Tovepi Por favor Tovepi Gracias Spearow 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 Eh No tengo así Nada para hacerle No tengo nada para hacerle a Spearow O sigo con Carlos O puedo cambiar a Jordi Por ejemplo Podemos cambiar a Jordi Hace tiempo que no lo utilizo Garra brutal Vale Puede bajar la defensa Bueno O puede matar de un golpe O puede matar de un golpe Espérate 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 Ojo eh Ojo Jordi eh Veo cosas eh ¿Y aquí hay algo? Sí Sí Pero es una perla grande Ya ves tú Una perla grande ¿Ese es ahí me está viendo? Creo que sí No Ahora sí Vamos con Carlos el otra vez ¿Estás aquí para explorar? Sí Bueno Para explorar Para llegar a Ciudad Celeste Joven José En un wine out Vale Y yo tengo a Carlos el con persecución Persecución Vamos a ver Vale Más de la mitad de la vida Que tiene el wine out Confusión Golpe crítico Me estaba extrañando Que me quitase tanto Persecución otra vez Y ese wine out No aguanta Vale Y se va al carrer Y Carlos el que va a subir al 14 Vale Ojo ahí nuestro Slugma Me gusta Slugma eh Porque es un Pokémon Que no he tenido nunca Más cargo Igual acaba saliendo del equipo O acaba muriendo Pero me mola Así Así de primeras Me mola Teilo Vamos con Jordi A punto de subir al 14 Jordi De hecho si no muere en este combate Va a subir al 14 Porque Porque está a punto de subir Cuidado Jordi con la garra brutal eh Cuidado Jordi con la garra brutal eh Sube al 14 Ahí lo tenemos Y queda un put put Seguimos Contra los voladores De momento tengo poca cosa Garra brutal otra vez Bueno chicos Eh Buenas tardes Eh Se ha ventilado Spearow Tailow Y Woodwood Tres de los Pokémon normal volador Se los ha ventilado Los tres de golpe Hola buenas tardes Soy Jordi Aquí no hay un objeto oculto No Eh Cuidado Vale no tiene persecución ni nada raro Cuidado el mordisco lo que me ha quitado Eh Vamos a cambiar el Pokémon Vamos a ir Vamos a ir con Jordi tío Hola montañero Wow me has impresionado Pero si eres muy joven Muy joven verdad Me ha visto Me ha visto cara de niño Me ha visto que me ha afeitado Y ha dicho Joder Eres muy joven Bueno Spoink Eh Spoink al 10 Ah Garra brutal De momento no ha fallado ninguna Y de momento todos caen de un golpe Todos caen de un golpe Gasly Aquí evidentemente hay que cambiar Gasly le podemos meter una magnitud Le podemos meter una magnitud Y Si le hacemos a nada Intimidación Hostias Eso no me lo esperaba Polvo y veneno Vale lo fallo Perfecto Perfecto Cuidado el Gasly con intimidación Magnitud 6 No se si lo mato Tiene poca defensa Gasly Vale por mucho que haya intimidado Se va a comer esa magnitud 6 Y se va al carrer Pero ojo eh Ojo esa intimidación de Gasly ¿Me estás vacilando? Pues detrás Gasly y Haunter Eh ¿Qué puedo hacerle? Uh Mordisco Mordisco de Nicolás Voy a cambiar porque claro El Gasly no me aguanta la magnitud 6 El Haunter si El Haunter si Nivel 10 No se que hacen con un Haunter a estas alturas Mordisco A ver Al carrer Está a nivel 10 Le saco 5 niveles No se que hace con un Haunter eh No se que haces con un Haunter eh Señor Montañero No se Relaja Relaja eh Relaja Vale Por aquí objeto oculto ¿No? ¿No? Bueno parece que no Cuchara torcida Uh Cuchara torcida Objeto de Alakazam Eh Potencia movimientos de tipo psíquico Y ahora mismo tenemos la bola neblina De Carlos El Como movimiento psíquico Así que Eh Sin pensarlo Vamos a A dárselo Por aquí Continuamos con el Montemun Ya llegando al Al final Llegando a la parte final Trico Escapamos Mucho Trico eh Mucho Trico Sobre todo en los niveles inferiores eh Trico Torchic Y a mi A mi que me sale aquí Ah bueno Un Trapinch Tampoco me quejo ¿Otra escama dragón? Tío Esto ya es una broma ¿no? Ya esto es vacilarme con el esquema dragón eh Uf Gracias por pararme eh Porque no sabía que Pokémon iba a poner para eso Para ese combate Natu Eh Vamos con Jordi Vamos con Jordi tío Jordi ahora mismo con la garra brutal Está imparable Está Absolutamente Imparable Soldado Team Rocket Jigglypuff Nivel 13 Cuidado Garra brutal Velocidad extrema A ver lo que me quita eh A ver lo que me quita Jigglypuff Esta va a favor Velocidad extrema Movimiento potente Me quita mitad de la vida Tío con la garra brutal No lo mato Le bajo la defensa No lo mato Le bajo la defensa Cuidado Soy más lento eh Me mata de otra Me mata de otra Vamos a ver la velocidad extrema eh Vamos a ver la velocidad extrema Le ha quitado 16 PS Con 17 de defensa física Con 28 de defensa física Debería quitarme Bastante menos de 16 ¿Verdad? Cuidado eh Cuidado Cuidado el Jigglypuff eh Silbato Ya Voy a hacer recuperación Pero no me voy a despertar En este turno Ni de coña ¿Verdad? A ver que cuánto me he quitado esto Diez Le aguanto otra No me ha hecho velocidad extrema ¿Ahora qué ha hecho? Garra metal Me debería quitar menos Creo yo eh No me quita nada Me he quitado 10 eh Por favor Tres turnos dormidos Levántate ya Que se nos lía Que no se suba el ataque Vale Ahora Si me he matado De una velocidad extrema A no ser Que me levante Haga recuperación Pero levántate Y como me haga velocidad No, no me he hecho velocidad extrema No me he hecho velocidad extrema Porque Si no habría atacado Antes que yo Cuatro turnos dormidos Cuatro turnos dormidos Aleluya 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 Gracias Y ahora me hace Garra metal No me va a quitar mucho más Y por favor Soy yo más rápido Bueno si me hace velocidad extrema No me va a matar Soy yo más rápido Puff Y el Jigglypuff al carrer Cuidado el Jigglypuff Este Cuidado Jigglypuff Silbato Y velocidad extrema Y la Garra metal Para subirse el ataque Cuidado el Jigglypuff Cuidado el Jigglypuff Cuidado Uff Meditite Que psíquico lucha El Meditite Podemos ir con Nicolás Podemos ir con Nicolás Mega cuerno Y Creo que Está correcto Para matarlo con golpe Nivel Nivel 13 Mega cuerno No falles Nicolás Ibas muy bien Ibas muy bien Nicolás Con los mega cuernos Y últimamente Empiezas a fallar Vale Ese se golpea Vale Ahí está Uff Respiremos tranquilos Después de reventar Ese Jigglypuff Que tenía tela Tenía tela el Jigglypuff Tengo el equipo tocado Debería ir a curar Probablemente sí Voy a ir Creo que me quedan Dos combates Por favor Pokémon salvajes Dejadme en paz Creo que me quedan Dos combates Que es Uno aquí Contra el del Team Rocket Y el científico Madre mía Tío En algún momento En un cráter de estos Encontraré un objeto oculto Eh Espero Tenemos a Cerviño Y tenemos a Nicolás Vale Vamos a abrir con Nicolás Y vamos a enfrentarnos a este Venga No quiero ir a curar El Templo que ha encontrado A los fósiles Los revivirá Y los venderá Bueno Arriba hay un científico Que ya los tiene Los ha encontrado a los fósiles Mientras vosotros estáis aquí Pelando contra mí Postul Nivel 13 El Huzu Que parece Shiny Pero no es Shiny Tengo miedo De meterle en Mega Cuerno No, no le voy a meter en Mega Cuerno Porque es volador Eh, imagen Vamos con imagen Mitad de vida Más de la mitad de la vida Movimiento Espejo En alguna de estas En vez de Movimiento Espejo Va a ser Manto Espejo Y nos vamos a reír Porque va a morir Uno de mis Pokémon Maril Tipo Agua ¿Qué tengo yo Para hacerle al Maril? Eh, poca cosa Carlos, él tiene brazo pincho Pero evidentemente No voy a sacar a un Pokémon De fuego Contra un Agua Eh, vamos a ver Vamos a ver Y José Ángel Tiene poco que hacer Porque el doble Gozot no va a golpear Cernac es muy lento Pero a mí ya es débil Y Nicolás Lo tenemos a mitad de vida Creo que voy a seguir con Nicolás Y lo voy a intentar matar De un Mega Cuerno Pero cuidado Cuidado Vale, golpearme al Cuerno Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Cuidado Cuidado Estamos arriesgando Estoy yendo al límite Estoy llevando al equipo Al límite Estoy llevando al equipo Al límite No sé si esto es bueno No sé si esto es bueno Estoy llevando al equipo Al límite El científico está ahí O aparece ahora No sé José Ángel de primeras José Ángel tiene la recuperación Podemos meter una recuperación De primeras Y tal Y tal Y tal Vale El científico está ahí Eh Uff ¿Qué he cogido? No sé ni lo que he cogido Hierba blanca Restauro cualquier característica Debilitada Solo puedo usar sonores ¿Quién más? Eh ¿Sabéis lo que puedo hacer? Meterme contra un Pokémon salvaje Y hacer recuperación Trampas de... Bueno trampas No es una trampa Es una opción No toques nada Yo encontré estos fósiles Son míos Vamos a presentarnos Al científico de los fósiles A ver Super necio Miguel Tres Pokémon Espérate Espérate que no sé Donde me he metido yo Venonat Vale Venonat Venonat en principio No es un problema Tenemos la roda a fuego ¿Somos rápidos? ¿Somos rápidos? Mátalo de una Mátalo de una Porque no quiero problemas Mátalo de una Mátalo de una No me aguantes a un PS Lo quema ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Vale Vale me baja la velocidad No me gusta que me baje la velocidad Pero va a caer en este turno Y ahora A ver que más tiene que le quedan dos A ver que más tiene que le quedan dos Pokémon Cuidado 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 eh Cuidado Spoink Spoink Aquí lo más lógico es sacar a Nicolás Y meterle un Mega Cuerno Pero tenemos a Cerviño Bueno no es que Cerviño pueda hacerle nada especial Pero Está a tope de vida No es que pueda hacerle nada especial Pero el hecho El simple hecho de estar a tope de vida ya Facilita Facilita cosas Facilita cosas Y ese Spoink ¿Qué tiene el Spoink? Lo tenía Brock ¿Qué tenía el Spoink? No recuerdo Cerviño lo aguantas Cerviño lo aguantas Vale Lo aguantas porque es un Spoink Pero anda que Anda que he tenido yo memoria de los dos que es el Spoink Uff Manitud 6 en el carrero Le queda un Pokémon Un Pokémon Y ya Llegamos a Ciudad Celeste Un Pokémon Y llegamos a Ciudad Celeste Númel Respiramos Tranquilos Sin tener que curar En nuestra travesía de Montemón Porque el último Pokémon es un Númel Al que le meto un x4 a Hidropulso Y chao, chao, chao Chicos Con esto Vencemos al científico de los fósiles Hacemos el último combate del Montemón Y vamos a llegar vivos a Ciudad Celeste Sin perder ninguna vida Sin problemas Y sin tener que volver a curar Oye, ¿por qué no decirlo? Porque eso es importante también No perder tiempo Tonterías Pues chicos Uno para cada No hay que ser avaricioso En el siguiente episodio Elegiremos uno de los dos fósiles Y continuaremos nuestra travesía Hacia Ciudad Celeste Hacia la segunda medalla de Ginásio Espero que os haya gustado este episodio Y si es así podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima ¡Chau!